Uno para el otro Un fin de semana sin haber trazado un plan Puede ser genial, genial, pasarlo junto a ti Presiento que hay en tu mirar hilos de plata desnudándome Me das fuego por favor y todo el hielo derritiéndose Una luna de cristal, mujer al fin se está besando con el mar Cosas del amor a amor insinuando ser Donde es de la noche que vencía a vivir Quiero que este hechizo no termine aquí Donde es de la noche que se duerma el sol Buscador de sueños, príncipe y mendigo El arca perdida la tendrás conmigo Quédate Uno para el otro dos a Daniela descubriéndose Uno para el otro dos a toda vela enamorándose Hay amor, eterno amor, fruta prohibida, química especial Puede ser genial, genial, todo junto a ti Donde es de la noche que vencía a vivir Quiero que este hechizo no termine aquí Donde es de la noche que se duerma el sol Donde es de la noche que se duerma el sol Buscador de sueños, príncipe y mendigo El arca perdida la tendrás conmigo Quédate Donde es de la noche que vencía a vivir Quiero que este hechizo no termine aquí Donde es de la noche que se duerma el sol Buscador de sueños, príncipe y mendigo El arca perdida la tendrás conmigo Buscador de sueños, príncipe y mendigo